Arranca un nuevo día y hoy estoy en San Lorenzo del Escorial, que queda aproximadamente a unos 40 o 45 kilómetros desde el centro de Madrid. Lo que les voy a mostrar es un poquito la ciudad, espero que les guste y bueno, vamos allá, eh. ¡Vamooos! La primera parada que voy a hacer es el embalse de los arroyos, que se encuentra a cinco minutos antes de llegar a el Escorial. Puedes venir tranquilamente acá para pasar el día, camping, la verdad que es muy lindo, tenés unas vistas espectaculares, así que espero que les guste y que bueno, que disfruten de estas imágenes que les voy a mostrar ahora. ¡Gracias! 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 Ahora mismo estoy en los jardines del Monasterio del Escorial. También es algo que le quiero recordar es que justo, justo en esta época son cuando los almendros florecen y es algo hermoso que no se lo pueden perder. Entonces espero que les gusten estas imágenes y disfruten de este precioso jardín. ¡Gracias! Acabando de salir de los jardines del Monasterio ahora voy a dar una vuelta por el centro del escorial les voy a mostrar un poquitito lo que son lo que es los negocios que hay y lo que es alrededor esta ciudad y el casco histórico o el centro histórico que tiene esta gran ciudad nuestra pequeña ciudad y gran ciudad de san lorenzo el escorial pero no 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 en la entrada Gracias por ver el video. Y desde acá de El Escorial nos vamos, espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan disfrutado y si te gustó deja un like y nos vemos en el próximo video.